... Comienza nuestra sección Patrimonio, damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV... ...a Pancho Gamero, ingeniero agrónomo. Pancho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. Hola a vosotros. Nuestro plan Pancho era continuar con aquel gratísimo paseo que se iniciaba por el Mar Rubial... ...que nos llevaba en el tiempo hasta el último cuarto del siglo XIX... ...y que nos dejaba prácticamente ya en la zona del tablero, llegando casi al pretorio... ...pero la actualidad irrumpe en esta sección también y es que ayer mismo se iniciaban las obras... ...esos primeros trabajos para la ejecución de la futura Biblioteca Pública Estatal de los Jardines de la Agricultura... ...popularmente conocidos como los Jardines de los Patos. Se prevé que el nuevo equipamiento esté listo en abril de 2018, casi una década después de que se adjudicara... ...la redacción de este proyecto. Pancho, una vez más nos encontramos en nuestra ciudad con la resolución por fin, pero eso sí, de una historia demasiado larga. Sí, ha pasado varios años desde que se aprobó el proyecto por parte del Ayuntamiento, la búsqueda de fondos... ...después se interrumpió en el 2009 y bueno, ayer ya pues empezaron las obras y sería interesante hacer un análisis... ...de lo que ha sido para la ciudad de Córdoba ese rincón, estos jardines de la agricultura. Me gustaría darle ese enfoque histórico desde mi punto de vista de la ciudad de Córdoba, desde el que yo soy especialista. Y también pues hace incidencia que haya ahí un patrimonio, una historia detrás que desconocemos... ...y me gustaría que los cordobeses tuvieran la oportunidad de adentrarnos un poco en esta historia. Hablaremos, por ejemplo, de ese espacio de la Rosaleda, cuya eliminación resultó polémica en su día... ...y que desde Cultura se comprometen a recuperarla, a recuperar este punto, este rincón justamente... ...como icono del nuevo edificio. Hablamos de la Rosaleda, pero también de mucho más. Sí, es que en verdad estamos hablando de un proyecto ambicioso, un proyecto que tuvo en su día... ...la influencia de los ilustrados. Teníamos que remontarnos a época de Carlos III... ...y toda esa influencia de los nuevos pensadores, un nuevo enfoque de la cultura y del pensamiento... ...que revolucionó la época. Entonces, aquí tendríamos que remontarnos hasta el año 1776... ...cuando se proyecta crear en la zona perimetral del noroeste de la ciudad una zona jardinada. Más bien, a lo largo, sería un jardinamiento lineal, que es el que nosotros hemos conocido... ...todo este proyecto de los jardines de la agricultura, posteriormente de la Victoria... ...que se amplió a los de Vallellano. Toda una línea verde que a partir de ayer, por desgracia... ...se ha dado un pasito más para romperla. Y en este proyecto que tiene una larga evolución... ...que va, pues, como digo, de dos siglos y medio, hubo un momento en que se proyectó... ...hacer la zona esta de los jardines de la agricultura, que coincidiría... ...pues, lo inauguraron precisamente los franceses, cogieron el... ...fue el 19 de... ...el día de San José, el 19 de marzo, que coincidía con el rey francés... ...estamos hablando de la invasión. En 1811. Sí, en 1811, exactamente, la invasión Napoleónica, en ese periodo. Entonces, a partir de ahí es cuando se proyecta, hace esa zona jardinada... ...y con el tiempo, pues, también una zona de Rosaleda, con gran variedad de rosas. No sé, algún día, algún sitio por ahí leí que había hasta casi cerca de 5.000... ...rosas diferentes, de variedad, no sé si es así... ...pero se perdió, con este proyecto se pierde ese ecosistema de rosas... ...que es un patrimonio, aunque dentro de la redacción del nuevo proyecto... ...pues quiere volver a recuperar ese entorno... ...yo entiendo que un poco de menores dimensiones... ...no he leído en este apartado el proyecto, pero... ...se pierde la genuina estructura espacial, ¿no?... ...que eso es lo que me gustaría que también lo viéramos... ...no se trata solo de situar una biblioteca o un edificio... ...sino el entorno, ¿no?... ...la visión del entorno que nos queda, ¿no?... Y es que, pues, vienes a poner sobre la mesa y hacer hincapié... ...pues un elemento que forma parte de nuestro patrimonio hidráulico... ...y es esa torreta de agua que en su día supuso un enorme avance, ¿no?... ...en esa suerte de desarrollo, de crecimiento urbanístico de la ciudad. Sí, es que cuando nosotros hablamos de los jardines de la agricultura... ...principalmente incidimos en la Rosaleda... ...y yo digo, bueno, sí, la Rosaleda tiene un bastante valor paisajístico... ...a nivel de jardinamiento, pero hay que ver que también hay un patrimonio hidráulico... ...es un referente histórico que hay que poner en valor. He traído esta imagen en la cual se ve un plano en el lado izquierdo de la imagen... ...corresponde a la cartografía de Córdoba, de los jardines de la agricultura... ...y de la Victoria de 1920... ...y la otra es una foto actual de estos últimos años, ¿de acuerdo?... ...¿por qué traigo estas dos imágenes?... ...porque si observamos con más detalle, poco a poco se va hormigonando... ...todo lo que era el lineal verde... ...tenemos un gran muro que fue el Hotel Meli en su día... ...que por el sur de los jardines pues era una auténtica barrera visual... ...y un corte a la naturaleza, tenemos lo que se hizo años más tarde... ...lo que es el circuito de las bicis ahí también, el circuito vial de las bicis... ...que también es hormigonar la zona... ...tenemos los laterales de este paseo... ...tanto a este como a oeste que en su día era de arena... ...y ahora pues está prácticamente en una gran superficie... ...pues está todo hormigonado, ¿no?... ...con su acerado correspondiente... ...tenemos todo lo que es la zona de la Pérgola... ...con los accesos esos que han hecho nuevos que también... ...ahí vemos en esta imagen una comparación de lo que era en su día... ...el proyecto en el lado izquierdo, la cartografía como digo... ...al principio del siglo XX y tenemos... ...hay en construcción el nuevo hotel que tenemos en la actualidad... ...que reemplaza al antiguo, ¿no?... ...estuvo durante 50 años, pues como estamos viendo poquito a poco... ...si vamos observando... ...lo que era un espacio, un pulmón verde de la ciudad... ...que antes estaba a la afuera y se ha integrado... ...pues ahora es una plaza con el tiempo semidura, ¿no?... ...no dura porque hay todavía zonas verdes pero se está perdiendo... ...si vemos lo que se ha convertido casi en una discoteca de entretenimiento... ...lo que es el círculo de amistad, todo eso... ...que la verdad se ha ampliado también... ...lo que era el perímetro de esa estructura a los alrededores... ...pues también estamos hormigonando, ¿no?... ...y ahora si subimos más al norte, llevamos a los jardines de la agricultura... ...y nos encontramos pues que van a ser, más que donde hay un edificio... ...de seis plantas, aunque alguna de ellas sea por debajo del suelo... ...porque hay un escalón, tiene una estructura que no es plana del todo... ...pues nos encontramos con el mismo problema, ¿no?... ...entonces ahí tenemos una figura, una simulación de lo que va a ser... ...una barrera visual y un destrozar del proyecto que se inició en 1776... ...si uno lee el proyecto o por lo menos el encabezamiento del arquitecto... ...dice que va a ser una especie de charnela, o sea, un pasado, una bisagra... ...entre el lineal norte-sur con la zona también que se llama pulmón verde... ...de lo que es el Plan Renfe, yo no veo un pulmón verde el proyecto del Vial Norte... ...porque también es toda una plaza hormigonada, ¿no?... ...entonces seguimos con esos conceptos arquitectónicos de hormigonar todo... ...y hacerle un feo a lo verde, ¿no?... ...pero ese no es el tema principal porque yo creo que el principal es... ...poner en valor lo que había allí antiguamente, ¿no?... ...el depósito que tú has mencionado anteriormente... ...yo creo que es muy importante entender la importancia que tenía... ...era un elemento, eso sí que era un elemento bisagra... ...y sí que era un elemento de integración, integrador... ...de lo que era el abastecimiento, un esfuerzo bastante grande... ...que hizo el Ayuntamiento de Tres Unas Aguas... ...que estaba en el norte de la sierra y articularla en ese punto... ...pensemos que nosotros siempre hemos tenido un problema... ...de abastecimiento general en toda la ciudad... ...muy diferenciado entre la cerquía, lo que es la Medina... ...y la Medina y este depósito de alguna manera... ...pues servía para recuperar un poco el desagravio... ...que tenía la zona más modesta de la ciudad... ...que es la zona de la cerquía en lo que respecta al abastecimiento, ¿no?... ...gracias, más que a este depósito que hubo uno anteriormente... ...sino la idea de proyectar un sistema de bombeo... ...una noria que hay anesa, un pozo noria que hay anesa... ...a este depósito, se pudo conjugar una nueva reestructuración... ...de lo que es el abastecimiento aquí en Córdoba... ...si hubo un proyecto que era de traer las aguas de la Torrecilla Anta... ...de la zona de Huerta de la Anta, por encima del Cerrillo... ...de los depósitos en Cerrillo, se trajo en su día toda esa agua... ...hacia esta zona, esta esquina de la ciudad de la Muralla... ...esta zona de los jardines de la agricultura, ¿no?... ...entonces es muy importante porque se consigue... ...se consigue coger el agua del pozo que hay en este... ...que todavía está ahí, ese pozo noria que todavía está ahí en los jardines... ...se consigue conectar estas aguas que se traen del norte... ...aquí en esta imagen podemos ver todavía... ...el primer proyecto inicial de depósito, no el que ahora podemos ver... ...que allá empezaron las obras y será derribado... ...podemos ver el depósito antiguo, el primer proyecto... ...y no se ve en esta imagen, pero había un pozo noria en eso... ...que mediante un pulsómetro se elevaba el agua a este depósito... ...y este depósito servía a su vez, no sólo para el riego... ...el riego de la zona de estos jardines o de la nueva ronda de Tejares... ...de Gran Capitán y demás, sino permitía desahogar... ...que otras aguas que llegaban al norte de la muralla de la ciudad... ...pudieran dedicarse a las zonas más humildes de la ciudad... ...como la zona de la Cerquía, como la zona de San Pedro... ...la zona de la Magdalena, toda la zona de la calle Montero... ...de San Agustín, lo que es la Fuente de la Piedra Escrita... ...o sea, sirvió para permutar unas aguas que iban por una zona noble... ...para poder dejar un gran volumen de agua libre... ...para poder ir a una fuente de unos barrios, como te digo... ...de una clase media-baja que pasaban sedes. Estamos hablando de un verdadero progreso desde el punto de vista... ...como decimos, también social por esa capacidad de abastecer... ...tanto a la zona, como decíamos, más enriquecida, más empoderada... ...como a la jerquía, a la zona más modesta... ...algo que permite, Pancho, en cuestión de años... ...que se multiplique exponencialmente esta capacidad... ...para distribuir el agua en la ciudad... ...y bueno, pues un dato que quizá muchos cordobeses desconozcan... ...a día de hoy, cuando estamos ya en el inicio... ...ya con la casilla de salida ya pasada... ...en esas obras de la futura biblioteca. Sí, o sea, este proyecto que se inició ahí en La Rosaleda... ...y que me gustaría a mí que esta torreta de agua se quedara... ...porque simboliza, simboliza o no hay boca... ...simboliza un esfuerzo del ayuntamiento, del camino municipal... ...bastante importante, gracias a este primer... ...bueno, aquí tenemos una imagen de la primera torreta... ...que movía las aguas, que se elevaban hacia arriba... ...y permitían el riego, como digo, de la zona de... ...de estos jardines, de los jardines que hay más... ...de los jardines de la Victoria, de los que el gran capitán... ...llegaban estas aguas, pues, a la zona de San Nicolás... ...a todo Gran Capitán, podían bajar hasta la corredera... ...hasta la plaza de Abade, ¿no?... ...pues, o sea, estos depósitos en su día... ...abastecían todo el arbolado, el jardinamiento... ...la fuente de Puerta Gallego, etcétera... ...una serie de fuentes de la parte alta de la ciudad... ...bastante importante. Claro, el problema que se dio en esta época con este proyecto... ...es que, claro, había un dilema que... ...en ese mismo siglo XIX y todos los siglos anteriores... ...que había pasado bastante en Córdoba, ¿no?... ...entonces el problema y el dilema que hacemos... ...¿regamos los árboles, las plantas?... ...o, digamos, más al abastecimiento humano, ¿no?... ...entonces en ese proceso se presentaron distintos proyectos... ...hemos visto la torreta, se presentó este otro... ...este otro proyecto que era una especie de torre... ...de torre alminar con el depósito arriba... ...una pena que este proyecto no se quedara... ...porque seguramente ahora sería un referente... ...de patrimonio y quizás, pues... ...quizás en comparación con el proyecto... ...que después se hizo más tarde, ya avanzado al siglo XX... ...el que tenemos actualmente, el depósito, pues... ...quizás tenía un diseño más curioso, más innovador... ...quizás le diéramos más valor patrimonial... ...que el que tenemos ahora, que es el estilo neomodera, ¿de acuerdo?... ...pero como digo, este es una... ...he sacado este recorte del proyecto que está en el Archivo Municipal... ...donde se ve el proyecto de torreta alminar que no triunfó... ...y es una pena porque hubiera sido... ...hubiera sido un lujo para nuestro patrimonio... ...tener este tipo de edificación, ¿no?... ...de recordar un punto, la imagen musulmana que tenemos aquí, ¿no?... ...todo un símbolo, este depósito, esta construcción... ...como icono, como dices... ...y también como ejemplo, ¿no?... ...de esa disposición del agua... ...pensando en todos los cordobeses... ...no sólo en esas capas sociales de la zona más adinerada... ...y bueno, ahora lo que nos encontramos es... ...que esa construcción concretamente, pues... ...va a desaparecer sin que la ciudadanía, pues... ...sepa, ¿no?... ...y además, de alguna manera, Pancho, se repite la historia... ...porque a lo largo de la peripecia vital, podríamos decir... ...de ese depósito, pues se han producido no pocos episodios... ...de deterioro, de abandono... ...algunos de absoluto desastre... ...que en alguna ocasión que otra, pues terminaban... ...con la propia destrucción, ¿no?... ...de sus muros. Sí, el rincón, este, los jardines de la agricultura... ...la verdad que da para bastantes anécdotas... ...porque han ocurrido bastantes circunstancias... ...este primer depósito que hemos visto de hierro... ...y de, ese depósito de hierro... ...eh, así en circular y demás... ...ese por desgracia, en... ...una mañana a las ocho y media de... ...creo que el 6 de agosto de... ...de 1909, pues de buenas se vino abajo... ...se derrumbó y eso creó bastante conmoción en su día... ...y no encontraron nunca las causas... ...de por qué se derrumbó esta estructura de depósito... ...que tanto esfuerzo había costado el ayuntamiento... ...y que tanto abastecimiento había podido... ...y aportaba a la ciudad... ...se hizo un estudio, pero al final no se... ...no se concluyeron las causas... ...de por qué se dio la parte de... ...de la estructura de este depósito... ...que por suerte no causó ninguna, ninguna muerte, ¿no?... ...pero tuvimos que esperar todavía... ...desde 1909 hasta 1925... ...para que de alguna manera se repitiera... ...el mismo proyecto inicial que ya arrancó en 1884... ...de otra vez conjugar... ...el Pozo Noria con esta nueva edificación... ...que se levantó pues sobre el verano de 1925... ...que es la que actualmente... ...eh... ...hemos estado disfrutando aquí en Córdoba... ...o sea, cerca de unos 89 años... ...y en el cual... ...pues se... ...se va a perder con este proyecto, ¿no?... ...es una pena que no se... ...se haya de alguna manera... ...articulado para poderlo proteger... ...o desplazar a otro rincón por la zona, ¿no?... ...porque como digo... ...permitió el desahogo del abastecimiento... ...porque gracias a esta estructura... ...hojas con... ...aguas como hoja maimón, por ejemplo... ...ya no dejaron... ...ya no entraron hasta este punto... ...o entraron por Puerta Osario... ...sino entraron por la... ...por la... ...por mayoría de auxiliadores y demás... ...y... ...y se pierde, ¿no?... ...toda esa referencia... ...con el tiempo, ¿no?... ...he podido hacer antes que... ...pase a la historia... ...este depósito he hecho una serie de imágenes... ...una serie... ...de fotos... ...para que seamos conscientes de lo que perdemos... ...porque si te pones a buscar en los archivos... ...la verdad que... ...no hay tantas imágenes... ...habrá, pero... ...pero no te andan, ¿no?... ...entonces se pierde este... ...este pequeño y modesto patrimonio hidráulico nuestro, ¿no?... ...son las últimas instantáneas, ¿no?... ...de esta torreta de agua... ...de esta construcción... ...de este depósito del que venimos hablando... ...volvemos, Pancho... ...a una de esas reflexiones, ¿no?... ...que hemos puesto sobre la mesa... ...en otras ocasiones... ...por un lado, la noción de progreso... ...y por otro, en una ciudad tan poderosa... ...patrimonialmente como Córdoba... ...si realmente, pues... ...no es posible que se armonice... ...la importancia de estos destellos del pasado... ...con el avance, ¿no?... ...y lo que supone, evidentemente... ...es el punto de vista objetivo... ...que es para aplaudir y para celebrar... ...que llegue la edificación... ...y la construcción de esta biblioteca... ...pero que ello... ...no implique, no lleve aparejada... ...la destrucción, ¿no?... ...de restos de esta historia. Sí, ese avance, porque mira... ...acabamos de ver ahí... ...lo que era un pozo de tipo Noria... ...hemos visto este que está ahí... ...en la caballa verde... ...pues ese pozo... ...con la modestia que hoy podemos ver... ...que parece que no tiene más... ...pues en verdad... ...tiene que tener sobre... ...tenía en su día... ...sobre unos 10 metros de profundidad, ¿no?... ...ya digo, yo aviso... ...que el arquitecto en esta construcción... ...va a tener problemas... ...con las aguas que hay debajo... ...o sea, si esto era un manantial... ...que daba, yo qué sé... ...entre 500 y 600 páginas... ...al día... ...o sea, esos son 4 litros por minuto... ...una barbaridad de volumen... ...de metros cúbicos de agua... ...va a tener aquí... ...va a tener que achicar... ...bastante agua el arquitecto... ...en esta zona, ¿no?... ...pues como digo, esa construcción... ...tan modesta que vemos... ...hay un pozo de tipo Noria... ...que parece que no da más... ...pues en su día costó bastante dinero... ...el poner el pulsómetro... ...para elevar las aguas... ...pues dio bastantes quebras de cabeza... ...hubo todo una sala de máquinas... ...que mediante vapor, unas calderas... ...pues metía esa presión... ...para poder mover el agua... ...la verdad que esa tecnología del siglo XIX... ...era una tecnología puntera y cara... ...y el coste del mantenimiento diario... ...pues en el ayuntamiento... ...que no precisamente le sobraban los dineros... ...en aquella época... ...ni tampoco en otra época y tampoco ahora... ...pues la verdad fue un esfuerzo económico... ...que se hizo ahí... ...y ahora claro, vemos un simple sistema de bombeo... ...que parece que no tiene más trascendencia... ...pero era la tecnología punta de la época... ...una tecnología punta... ...que por desgracia en muchos puntos de Córdoba... ...está desapareciendo... ...porque igual que desapareció esto... ...esto día atrás... ...ha desaparecido también otro sistema de alcubilla... ...por el cerrillo... ...además de todo el sistema de destrucción hidráulica que hay... ...el otro día estuve por Huerta Morales... ...también la alcubilla se está cayendo a pedazos... ...tengo fotos de distintos años... ...no se está manteniendo tampoco... ...hay sistemas como los de destrucción de agua... ...como era el sombrero del rey... ...están o bajo piedra enterrados... ...o a mitad altura como el punto verde... ...por allí por la somadilla... ...o sea... ...hay toda una serie de patrimonios de estos últimos siglos... ...que no respetamos... ...porque no es ni árabe ni romano... ...tenemos que mentalizarnos aquí en Córdoba... ...de que oye... ...que hay un patrimonio... ...que vamos a tener un gran conocimiento de los romanos... ...y vamos a tener un gran conocimiento de los árabes... ...y vamos a poder recuperar... ...estamos recuperando muchas estructuras antiguas... ...y lo estamos poniendo en valor... ...pero patrimonio y sistema de mover... ...de canalizar y distribuir las aguas... ...de estos últimos dos o tres o cuatro siglos... ...pues la verdad lo estamos desdeñando... ...y lo estamos destrozando... ...entonces desde aquí quiero denunciar... ...de que no se ha tenido la sensibilidad suficiente... ...para que esta torreta... ...y lo que simboliza y se explique... ...los valores que tiene... ...en lo que es el abastecimiento... ...o sea, algo básico para la vida de la ciudadanía... ...pues no, digamos, ni es que ni se ha percibido... ...que existía ahí esa riqueza, ¿no?... Bueno, pues Pancho, te agradecemos mucho... ...que una vez más nos traigas esa denuncia... ...nos invites a esa reflexión... ...y bueno, te esperamos para retomar... ...aquel paseo, aquel itinerario... ...y bueno, y también para continuar haciendo... ...permitiendo que irrumpa, que se filtre la actualidad... ...en las diferentes secciones... ...tanto pues de conciencia medioambiental... ...pues centrándonos siempre en las zonas verdes... ...el arbolado de Córdoba... ...como en estas otras cuestiones... ...más vinculadas al patrimonio, la Córdoba del agua... ...como ha sido hoy el caso... ...o a esas visitas por la Córdoba de otros tiempos... ...muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias.